hola gente qué tal buenos días cómo estáis aquí estoy de nuevo con otro vídeo y traigo dos buenas noticias dos la primera hace frío para mí es una buena noticia que haga frío porque me gusta soy más de team invierno que de team verano aquí el team verano andalucía es una auténtica locura es un infierno y la segunda la segunda al fin tengo cien por cien funcional poder usar intel quicksync en no ves o ves estudio 30 y puedo usar en intel quicksync en tanto en h 264 code h 264 h 265 rima incluida y v1 que es lo que a mí realmente me interesa porque este kodak es muy muy interesante vamos al lío venga vamos al lío hace algunos días el portal muy linux publicaba de hecho yo ya hice un vídeo en mi canal publicaba lo siguiente ves estudio 30 mejora la interfaz y el soporte de ffm pg e incluye intel qsv intel quicksync vídeo aquí si nos vamos a la más importante pues vemos el soporte de intel quicksync vídeo qsv para h 264 el code h 264 el code h 265 llamado a llamado h yo siempre me lío aquí es más fácil llamarle h 265 por culo de la isco y también pues y av1 que es lo que a mí me interesa porque ahora vamos a ver que el code kv1 tiene más ventajas que que h 264 y que h 265 esto para mí que tengo una gráfica intel una intel rca 770 16 giga de ram pues a mí me viene perfecto porque ya puedo usar directamente intel qsv intel qsin vídeo con el code kv1 o si quisiera con el con el h 265 con el h 264 no y ya no tengo que pasar por ffm pg va a api ok y si nos vamos que es el el code kv1 que ventajas tiene el code kv1 sobre h 264 que es más o menos al estándar no de hoy en día todo está en h 264 o inclusive qué ventajas tiene a v1 sobre el code kv5 así que vamos a ver las que es el code kv1 el code kv1 y que cuáles son sus ventajas aquí vemos sus ventajas aquí vemos en sataka al amigo yuval fernández que si apellida como yo si se apellida fernández no puede ser mala gente eso está listo y dice vamos a explicarte qué es el code kv1 y cuáles son sus ventajas sobre lo demás que ese av 1 voy a leer simplemente lo más interesante si no se me haría muy largo hablar de streaming e internet es hacerlo de cada que actualmente uno de los más fuerza tiene es el codec h e vc o h 265 ideado para el uso de resoluciones 4 y 8k con soporte hdr high dynamic range idiomas queridas y hfr que significa high frame rate que es un sistema que ya se usa en streaming de vídeo información de netflix amazon en los blu-roy u hd etcétera también existe otros codes que buscan mejorar la reproducción multimedia como por ejemplo el vp 9 de de google no pero en septiembre del año 2015 teme aquí se anunció que el que está llamado a ser el formato de vídeo del futuro en el av 1 o aomedia vídeo 1 el lanzamiento viene apoyado por la alliance for open media yo speak ingles y ver y vamos es que de ahí vendrá lo de aom y medio y empresas asociadas del tamaño de google facebook amazon netflix nvidia intel microsoft samsung hulu y por por lo tanto al estar apoyado por los principales nombres propios de la industria tiene muchas posibilidades de convertirse en un estándar tal y como hoy en día por ejemplo ese es la c264 además de los apoyos este codec también tiene un modo de licencia libre y totalmente gratuito quiere decir que los desarrolladores y empresas no tendrán que pagar para utilizarlo en sus vídeos y productos que más a v1 es un codec que puede emplearse tanto en vídeo como en imágenes ok qué significa exactamente que sea un codec pues quiere decir quiere decir que es un sistema de compresión utilizado para los datos de un vídeo y de un vídeo o imagen ocupe menos no hay confundirlo con los contenedores no con el contenedor de la basura que debajo tu casa no jajaja de risa con contadores pues mp4.avi.mkv.mov etcétera con esto me refiero que el av1 no afecta al formato un archivo mp4 por ejemplo puede tener o no tener el vídeo comprimido con av1 pero eso no evita que al final el archivo sigue siendo el contenedor un punto mp4 por lo tanto se trata de una tecnología que será capaz de hacer que los vídeos y las imágenes que vemos en internet ocupe menos espacio manteniendo su calidad que es lo que nos interesa y que nos ayudará a ahorrar datos y mejorar eficiencia en miles servicios online algunos formatos ganamos es decir que yo anoche el directo que hice anoche en youtube ya lo hice directamente con av1 y estaba mandando muchísimos datos porque puse una configuración en ovs y bastante alta pero os estaba yo a vosotros ahorrando internet me lo tenéis que agradecer porque yo ya iba con el av1 para allá entendáis o no la primera ventaja del code av1 la encontramos en una mayor eficiencia del servicio de streaming que lo adopten evidentemente también nos afecta a nosotros como como streamer no de momento como dije en el vídeo anterior av1 de momento solo soporta youtube la calidad de las imágenes que ves dependen de muchos factores como por ejemplo la resolución y la tasa de bits o virrey el av1 será capaz de hacer que los vídeos mantengan toda su calidad pero ocupando menos espacio y necesitando menos cantidades de tasa de bits es decir yo puedo hacer un vídeo a vosotros a vosotras yo puedo hacer un streaming a vosotros y a vosotras a tope flama de calidad usando av1 con menos espacio usando menos datos que el h264 o h265 también puedo grabar un vídeo local como éste con muchísima más calidad puedo poner en obs la tasa de frame es más alta cuando hago una grabación al local usando el codec av1 obtendré la misma calidad o inclusive más y el archivo resultante punto mp4 punto mkv será más pequeño como te hemos dicho más arriba el av1 puede llegar a superar la compresión de vídeo de los vp9 y h265 en hasta un 40% aunque lo más normal será un 25% esto quiere decir que si un vídeo comprimido con h265 te ocupa alrededor de 10 gigas si se comprime mediante av1 podría quedarse en 75 gigas manteniendo exactamente la misma calidad más allá del gran músculo que tiene su otra ventaja es que se trata de un codec totalmente abierto cualquier desarrollador usuario puede acceder a él sin tener que pagar ningún al ningún propietario pues nada más ya hemos visto que es av1 entonces diréis y qué pasa pues bueno ahora aquí una ventana de ajustes me la llevo el monitor que estoy grabando ya veis que estoy en arlinos estoy usando mi tarjeta gráfica intel rc ok ya sabes que yo soy un intel fanboy aquí en ajustes si nos vamos a salida vamos a abrir la ventana que se vea bien ponerla aquí que no lo tape y bueno en la pestaña de emisión para el directo que hice anoche pues estaba usando quicksync av1 y la pestaña de grabación bueno aquí veis cómo configurar el directo de anoche un Vray de 9000 y el usando av1 y el bueno y el uso de destino el tú y este más en máxima calidad más lento en máxima calidad y aquí ultra o trabaja latencia etcétera que lo pongo todo a tope de flama y en grabación local que esto es lo que estoy haciendo ahora mismo formato de grabación estoy grabando en mkv pero luego ya sabéis que no ve ese estudio en avanzado puedes marcar que luego cuando se termine la grabación cuando la des a detener en guarde también en mp4 que es lo que yo hago y en codificador de vídeo quicksync a v1 y luego aquí pues pues tengo en control de frecuencia cbr viray 30.000 nunca he usado este viray para grabación local he usado 5 6 7 8000 10.000 15.000 últimamente usaba cuando 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 lo hacía en mp4 cuando lo hacía en en h264 con f fmpg va api pues lo ponían 10 15 10 15 ahora estoy usando estoy usando 30.000 como pruebas la primera vez que voy a hacerlo que voy a grabar así y veamos por de momento el temporal el archivo temporal de no llega a los 500 megas esto en h264 me había ocupado ya 3 gigas prácticamente y bueno viray 30.000 para grabación en local el uso destino en el máxima calidad al más lento máxima calidad el tú el tú uno anoche estuvieron que significa esto un poquito que son perfiles de calidad etcétera y la latencia ultra baja latencia ok ultra 2 aquí te dice que si quieres calidad lo pongas en normal y si quieres tope flama lo pongas en ultra o lo que es ultra baja latencia y aquí lo tenéis códec de de vídeo a v1 maravilloso que os parece ya por fin puedo usar a v1 con la opción de quicksync de intel quicksync lo he probado en mi portátil lo he probado en mi portátil que tiene arch genomic mi portátil con md ryzen en una gráfica integrada de md ryzen y también hay opción de usar a v1 en la equivalencia de md pero no me funciona no me funciona en aquel vídeo que lo grabé hace nueve días pues bueno ya puede usar intel quicksync con h 2 64 h 265 y a v1 y llegó el otro día hace dos a tres días llegó ffmpg 6.1 se actualizó mirar linux pero a la hora de iniciar tenía un mensaje de error cuando yo elegía no veis estudio tanto para streaming o grabación local me salía un mensajito de error que era este vamos a ampliarlo para que lo veáis bien venga me salía no se pudo iniciar la salida por favor comprueba el registro para más detalles nota si estás usando los codificadores nv nf que es de nvidia o md asegúrate de que tus drivers de vídeo están actualizados me salía de coja es esto que puede ser si yo ya tengo fmpg 6.1 si yo tengo veces 30 etcétera porque me sale este porque bueno entonces lo que hice fue abrir una obs en modo de la terminal obs y ya fui mirando aquí a ver si algún mensaje me daba una pista vais para aquí tan 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 obs qsv pam 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 y que hice pues me puse a buscar en google a pesar de mi experiencia sigue buscando en google como el primer día y entonces después de media hora de buscar en google encontré la solución porque no me funcionaba porque no me funcionaba en intel quicksync tanto con h 264 265 los probé ambos y ya ve uno con el nuevo es estudio 30 y es que me faltaba un paquetico de intel si no lo sabía me faltaba un paquetico de intel y la solución la encontré en el propio github de la gente debe ese estudio en los y subes aunque yo empecé a buscar empecé a mirar para arriba para abajo para arriba abajo para arriba abajo y hasta que encontré entre todo esto este mensajito hay que instalar one vpl guión intel guión gpu si no lo instalamos no nos funciona fue instalar este paquetico que lo tenemos en repositorios de arlinos vamos a ponerlo no lleva guión venga tranquilo no hay que alterarse vp aquí estaría este paquetico es indispensable para que funcione intel quicksync con av1 con h 264 y con h 265 en arlinos la equivalencia del nombre del paquete a la mejor en ubuntu se llama de otra manera en debiendo de otra manera en fedora de otra manera de otra manera más o menos tenéis que buscar la equivalencia si estáis en otro registro sudo pacman menos ese pone vpl guión intel guión gpu que esto es dice aquí la descripción el paquete runtime implementation for intel gpu style like a un error así que ya sabéis si estáis en la misma situación que haréis usar intel cuisine o bs 30 en arlinos ya sea una gráfica integrada las que van dentro procesador o ya sea una gráfica dedicada como una intel rc os faltaría este paquetico evidentemente tenéis que tener instalado intermedio driver mesa y todo y os faltaría este este paquetico onvpl guión intel guión gpu esto es algo que nadie te explica a mí nadie me dijo oye hace falta esto yo me puse a google a buscar y trae media hora encontrar esto dando bandazos por aquí dando bandazos por allí así que hay que buscar la importancia hay que buscar no todo es preguntarle al de al lado hay que buscar por ti mismo pues yo lo encontré aquí dejaré la caja de descripción todos los enlaces y todas las cositas y en edición a lo mejor meter mensajito etcétera ya estoy usando el códec av1 con intel quicksync esto me da más calidad un archivo de vídeo más pequeño siguiendo usando los contadores mkv mp4 que son los que son normalmente pero usando el códec av1 lo he probado tanto en intel quicksync lo he probado tanto en av1 funciona como estáis viendo lo he probado tanto en h264 intel quicksync h264 funciona perfectísimamente y lo he probado también como con el códec h e vc o h265 y funciona perfectísimamente lo he probado en los tres códec h264 h265 y av1 y yo por lo que hemos visto antes sobre av1 evidentemente me quedo con este último por las ventajas que ofrece sobre h264 y que ofrece sobre h265 nada más venga muchas gracias like suscribe y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo